camello los camellos son sin lugar a dudas uno de los primeros animales en los que se piensa cuando se dice desierto estos animales reservan grandes cantidades de grasa en su joroba la cual es quemada cuando los camellos son incapaces de encontrar comida además los camellos tienen pelos gruesos en las orejas lo que mantiene la arena fuera de sus oídos lo mismo ocurre con sus pestañas las cuales son gruesas y largas a todo esto habría que sumarle las membranas especiales que tienen en los ojos y sus pezuñas las cuales pueden ser comparadas a los zapatos que los humanos empleamos para caminar en la nieve 2